La organización Voices of Silence y la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos Puerto Torriqueños de Florida se unieron para la entrega anual de juguetes y celebración navideña 2017 para los niños autistas y con condiciones especiales en Quisina. Miren, buenas tardes a todos ustedes y les damos las gracias por ustedes estar aquí, porque sin ustedes esto no se hubiera podido llevar a cabo. Las personas importantes son ustedes y ustedes se merecen que se den un fuerte aplauso ustedes mismos. Las organizadoras del evento comentaron. Bienvenidos a nuestro evento, nosotros representamos Voices of Silence, que es una organización sin fines de lucro, abogamos por nuestros niños autistas y o necesidades especiales. Ya que encontramos que en el Condado de Oceola hay muy pocos recursos para bregar con nuestros niños, pues nosotros nos dimos la ardua tarea de hacernos acercamientos a un grupo de madres, que nos apoyamos unos a los otros y vamos a seguir abogando por nuestros niños y nos estamos enfocando más en los jóvenes de 21 años en adelante, ya que muchos de ellos cuando cumplen los 21 años ya se quedan con papi, con mami en casa, no hay más escuelas, no hay más recursos para ellos, y eso es lo que nos motiva a nosotros a hacer este curso. Estamos aquí con un propósito hoy. La Asociación de Artesanos nos unimos al Voices of Silence para apoyarlos en su evento de Navidad, en el cual nosotros todos los años la juguetería Altaban nos unimos para hacer juguetes artesanales y donarlos a algunas organizaciones sin fines de lucro. Nosotros siempre llevamos cuatro reyes magos. El cuarto rey mago que utilizamos, que se llama nuestra juguetería, juguetería Altaban, con el propósito de llevar misericordia, compasión a los niños necesitados, a todas las personas que necesitan, esa es la misión del rey Altaban. Asimismo se hicieron presente otras organizaciones y asociaciones importantes. Hola, mi nombre es Blanca Laila y estoy aquí apoyando a Voices of Silence en un sueño que se está haciendo realidad. Como pueden ustedes ver ahora, nosotros este ya es uno de tantos eventos que hemos hecho para la comunidad con autismo y necesidades especiales. Y esperamos que lo disfruten, ¿verdad? Que lo disfruten siempre y que sigan viniendo, que nos sigan buscando y apoyando, porque eso es lo que necesitamos, el apoyo de la comunidad para poder crecer y poder continuar con este sueño que es de la señora Margarita Soto y de una servidora. Mi nombre es Isa Jeffers y soy la coordinadora de Colectivo Árbol. Somos una organización de salud y educación. Bueno, digo así, pero en realidad apoyamos a todo lo que es la comunidad en salud, porque somos los que hacemos las ferias de la salud gratuitas a la comunidad en el área de Kissimmee. Y en educación tengo las clases de inglés gratuitas a la comunidad también en el área de Orlando y en el área de Kissimmee. Apoyamos a víctimas de violencia doméstica, mujeres o también hombres que tengan algún caso criminal, que no hayan delatado o algo. Y como migrante que soy, entiendo perfectamente la situación de llegar de un país a otro sin el idioma, sin la ayuda a salud, sin nada. Pero para eso estamos aquí nosotros, varias organizaciones que les podemos ayudar. Mi nombre es Luz Descortés, soy presidenta de Great Beginner for Women. Ella es Diario Rivera, nuestra vicepresidenta. Nosotros representamos a Great Beginner for Women, que es una organización que ayuda a la mujer de una forma diferente. Tenemos un concepto donde decimos que como mujer tú puedes conseguir todo lo que tú quieras, a través de la motivación y tener tu mente clara. Nosotros damos talleres de motivación para que tú puedas conseguir tus metas. Y no podían faltar algunas empresas del área que quisieron estar presentes. Bueno, hoy estamos en este hermoso evento en el que la comunidad apoya a los niños con autismo, regalándoles juguetes y dándoles un rato agradable. Ya estamos representando la farmacia Kissimmee Pharmacy, ubicada adentro de Sedanos de la Yoni On. Quisiéramos dejarles saber a la comunidad en Kissimmee, a la comunidad en general, que estos son eventos que nosotros debemos apoyar porque ellos realmente nos necesitan. Bueno, mi nombre es Nancy Ellis, trabajo por WellCare, soy un agente de seguro, pero he trabajado con Margarita Soto y su organización para los niños de autismo por muchos años, siempre apoyándole por WellCare, ellos siempre quieren trabajar con la comunidad y qué mejor hacerlo para los niños que necesitan esa ayudita y apoyar a la comunidad de esa manera. Este trabajo a mí creo que me ha dado un apoyo de otra manera, es el amor de la comunidad y a permitirme la habilidad de trabajar con muchos. Por supuesto, también contamos con la presencia del legislador John Cortés. Y Boyce Sons, Margarita Soto vino donde a mí, me pidió ayuda y le estoy tratando de ayuda porque aquí en el estado de Florida no hay nada para los nenes autísticos después de 21 años. Y se quedan metidos en la casa, viendo televisión y entonces los papás siempre están con ellos y no hay nada para ellos. Entonces ella está bregando a hacer algo con ellos, que lo ponen en actividades, conseguirle trabajo y ponerlo por ahí a trabajar y a hacer cosas que no se queden en la casa metidos. Todos disfrutaron de una exquisita cena, sirvieron postres y dulces, bailaron Zumba. Y llevaron una sorpresa. Muy especial al cantante y animador puertorriqueño, Aldo Mata. Bueno, el más sorprendido he sido yo. Yo sabía. Bueno, encantado, feliz de poder formar parte de esta bonita sorpresa. Quien con su música y alegría le dio la entrada a los Reyes Magos. Lleno, lleno de ilusiones sobre sus camellos, llenos de ilusiones sobre sus camellos. Llenos de ilusiones desde sus camellos, dejan sus destellos en los corazones. Lleno, lleno de ilusiones sobre sus camellos, llenos de ilusiones sobre sus camellos. Así, y con la entrega de regalos, terminó el festejo, logrando traer una vez más sonrisas y alegrías a todos estos niños, jóvenes y padres que tanto lo necesitan. Llenos de ilusiones sobre sus camellos. 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 Llenos de ilusiones. Llenos de ilusiones sobre sus comellos. Llenos de ilusiones sobre sus camellos. Con la persona correcta. Mira qué bello ángel que está paseando frente a mí. Eso es un angelito bello. ¡Gracias!